Hola, yo soy Rosy Flercantos, bienvenidos a esta meditación. Esta meditación tiene el propósito de ayudarte a sanar la energía del estrés. El estrés es la antesala de muchas situaciones de salud. Entonces, en esta meditación vamos a ayudarte a ser consciente y liberar cuatro cosas fundamentales que te van a permitir relajarte y tomar las cosas con carpa. Vamos a comenzar. Primero te voy a invitar a que me sigas en redes sociales, arroba Rosy Flercantos en Instagram, Rosy Flercantos en Facebook. Escríbeme a mi WhatsApp, más 5930982860236 y comparte este contenido a quien tú crees que sea de su edad. Vamos a comenzar, nos vamos a relajar, vamos a tumbarnos, vamos a respirar profundamente tres veces, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, exhalamos, respiramos, exhalamos, vamos a enfocarnos en el cuero cabelludo, a relajar cada por de nuestro, de nuestra cabeza, sentimos como vamos relajando cada parte de nuestra cabeza, luego bajamos a la carita, nos enfocamos en cada músculo facial, lo relajamos, bajamos el cuello, relajamos, espalda, relajamos, pecho, relajamos, estómago, relajamos los músculos de la cadera, bajamos a la pelvis, relajamos los músculos de la pelvis, piernas, relajamos los músculos de la pierna, bajamos a los piecitos, relajamos los músculos de los pies, respiramos, tres veces, exhalamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, vamos a imaginar o visualizar una luz de color blanco, visualizamos esa luz, y si se nos viene un pensamiento a la mente, solamente decimos pensando, 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 y otra vez nos concentramos en la respiración, respiramos, respiramos, exhalamos, respiramos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Enfocados en nuestra respiración, vamos a saber que es muy normal que existan muchos pensamientos, Sin embargo, vamos a ser conscientes y a permitirnos reconocer, es decir, a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Y vamos a permitirnos aceptar que hay cosas que no van a cambiar. Respiramos, exhalamos. Respiramos y exhalamos. Y me permito decir, yo acepto. Respiro, exhalo. Respiro, exhalo. Yo acepto sin amargura las cosas que no puedo cambiar. Respiro, libero. Ahora. Voy a permitirme recordar rápidamente qué situación me provoca, no pasa. Se me viene a la mente, la primera situación que hoy me provoca, no pasa. Perfecto. Voy a respirar. Exhalo. Entonces voy a elegir, conscientemente, no estar en contacto con esa situación, porque yo puedo elegir. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Consciente, muy consciente, que el compromiso de paz es con lo mismo. Eligiendo, conscientemente, por mí mismo, todas las situaciones que me dan paz y me proveen amor a mí mismo. Sabiendo que las elecciones conscientes de paz son por amor al más grande de mis amores, que es por amor a mí mismo. Respiro. Exhalo. Libero. Ahora. Voy a permitirme, voy a permitirme ser feliz. Solo por hoy, voy a permitirme decir no a todo aquello que no lo quiero hacer, porque no quiero, porque no pesa, porque estoy cansado, porque simplemente no lo voy a hacer, porque hacer eso es agradarle a otra persona. Y si lo hago, estoy cansado, no quiero hacerlo, y me va a molestar. Ay, pero no vas a caer bien, no vas a quedar bien, no importa, pero voy a quedar bien conmigo misma, porque si no voy a ese compromiso, voy a descansar. Y necesito estas horas de sueño. Ay, pero cómo vas a andar con raíces en el cabello. Ay, yo sí, pero estoy cansado de estar en el gabinete, me mando de muchas horas. Permítete estar con las raíces en el pelo. Vas a la otra semana. Hoy elijo liberarme de todas las situaciones en las que elegí agradar al resto y me incomode a mí mismo. Respiro. Elijo decir que no. Libero. Respire. Exhalo. Respiro. Exhalo. Qué bonito se siente tener paz. Respire. Exhalo. Respire. Exhalo. Visiblemente con el cuerpo más liviano. Mi mente en calma. Cuando me sienta lista o listo, voy a regresar al alquiler. A la cuenta de tres. Si estoy lista o listo, voy a abrir los ojos. Uno. Dos. Tres. Esta meditación la puedes hacer siempre que sientas que tu mente no puede parar, que el teléfono no para de sonar y te sientes tenso, que hayan dolores populares, que haya cansancio mental, que no puedes considerar el sueño más allá de tres horas. O que simplemente quieres parar un momento. Sígueme en mis redes sociales, arrabados por cantos en Instagram. Escríbenme en mi WhatsApp, más 513-09828-236, en mi Facebook o secret cantos. Y cuéntanos tus experiencias, comparte este contenido o quien tú crees que sea de favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.